Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Ahora, en vivo dice, 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 en vivo, como en vivo estamos haciendo. En vivo dice, 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 en vivo dice gente así que todo el salvador tomando café hasta ahora si la hora de las 4, la hora del pan dulce con café vamos a ocupar unos platanitos así extra extra grandes como estos y es chiquititos, también chiquititos esperen gente que vamos a sacar una mesita para mientras ahorita ahí la vamos a sacar la Kenia ahorita no ve que va diciendo el carro, son bolsadas y sale chino a ver la bolsada y le salen con esto no y lo peor va porque ya embolsado y que diablo, la bolsada, bolsada nos dijeron viene pues puya, gran rueda, allí está bueno allí que peleen los platanos, como diablo que va a hacer primero pues yo no sé pero las bichas no salen aquí tienen que crecer un poquito más ahorita está dejando la Cristina dejándole los gusanos que tiene la leche deshaciendo la maicena están ahorita para hacerla, ¿cómo se llama mejor? el manjar le ponen maicena, leche y qué más y azúcar allá está mi tía Chávez, la Daniela, el Chucho mi tía Chávez dice que está esperando el café la Kenia me está preguntando si son grandes los platanos no hombre, si los platanos enormes enormes los platanos vaya, va a poner al juego allí la la canela, no hay canela lo mismo y no, después le vamos a poner va a poner un poquito de agua cristal agua alpina y desvestimos los platanos antes le vamos a quitar la ropa oigan la Irma se pelan así pues si no pueden pelar platanos la Irma que les va a enseñar yo les voy a enseñar, miren que si ve vaya, después de que que termine de esperar los platanos el Santie me queda bien todos si, y no todos lo vamos a hacer tal vez nos alcanzan hoy te vamos a dar a vos primero porque siempre te quedas 5 mil 5 mil 5 mil la Cristina ya está ya meneando el ator de elote con todo la Cristina y lo estamos haciendo así a juego de leña porque se ve más bonito se ve más mejor en el polletón gente el apodo de la Irmita no, sería un petto jajaja no, ya le iba a decir al novio pero peligroso que venga jajaja el pitufito allá a pelear más tarde jajaja es la mamá de la Marcela oh lo guarde jajaja esto oye lo que está diciendo vayan miren ya jajaja los platanico Vaya pero ya están los plátanos gigantes, ahora los vamos a bañar con chocolate, como que es choco vayno. Luego vamos a calentar el aceite y después los vamos a freír. Vaya después que ya está el manjar los vamos a llevar a 400 grados celsius los plátanos gente que no sé como diablos es pero allí sigan viendo. Vaya gente ya estuvo el manjar chocolatazo. A ver si quedó ya ve, es como una poleada. Ahora vamos a llevar al huevo a calentar el aceituno, vaya la Irma dice que va a poner la cacerola de peligrosamente no quepan los plátanos allí. Es que tengo una sarténcita para hacer huevos estrellados. Me gusta a mí ver el juego, a ver por qué. ¿Fresco? Sí, es que café vamos a tomar hoy. No, aquí es más fresco, como están los palos. A la larga se arruinan de la raíz. La gente casi lloraba de ver que cayó un amate en este lugar. ¿Un qué? Ahí llegaban amate. ¿Un palo de amate? Sí. Ahí llegaban ellos a hacer ventas, hasta música. ¿Cuánto fue eso? Sí, creo que se cayó un palo. ¿San Jacinto o Don Jacinto? San Jacinto, San Salvador. ¿Han Salvador? Han Salvador, de ahí. Han Salvador. ¿San Salvador es salvador? San Salvador es salvador. ¿Pura salvadoreña? Pura salvadoreña. Pura salvadoreña. Pura salvadoreña. Come tierra, dijo. Pura salvadoreña. Pura salvadoreña. Los hondureños los que comen tierra, ellos dicen. Que comen tierra, rica la tierra. Pero a ver, era cierto. Yo comí tierra mojada una vez. ¿Quién no comió tierra mojada? ¿Ah? Las lemas. Yo embarazaba nada de comer de los terrones. De las... ¿Salpuja? De las comales. Por eso es que se quebraban los comales. Ah, de comal de barro. Botaba todo. A los jóvenes les gustaba saborearlo. Me gustaba. Me gustaba. Me gustaba. Me gustaba. Me gustaba. Me gustaba. Oigan, mi tía Chávez dice que cuando ella estaba embarazada comía terrones de comal de hijo. Se comía a las orillas de los comales. Me gustaba. Me gustaba. Me gustaba. Me gustaba. Esta taza. Taza de cali... ¿De cómo? Mr. Bill. De un gatito, eh? La Cristina fue a sacar la vajilla. Para estrenarla. Crees que ya estará... Sí, vaya poniéndolo. Todavía le falta un poquito que caliente. Pero usted... Miren. Vamos a ver. Los vamos a llevar a 400 grados Fahrenheit, diga. Los plátanos le caben a esta cacerolita. A la sartén. Chille la cacerola. Está bien caliente. No, si está caliente porque está hirviendo. Quitate Tyson, no te va a quedar aceite. ¿Qué onda? ¿Cuántos somos? ¿Ah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Somos como cien que hay. ¡Ay! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta es... Ocho. Vaya. ¿Qué estabas diciendo? No, que cuántos éramos. ¡Nadie! Dos, tres, cuatro. Ocho, homo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, pues siete. Y el negro ocho. Le damos uno al negro. Le damos uno al negro. Alcanzan, po. Los plátanos, uno cada uno. No sé cuántos plátanos eran. Eso no alcanza. Eso no alcanza. No. El que no alcanza. La que no alcanza. La viejita que dice, no me alcanza. No me alcanza. ¿Con cuántas? Ah, no, no alcanza. ¿Cómo, con cuántas alcanza? No, eso no alcanza. Ay, Diana, no, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó ahora? No me acuérdense. Ay, ay. A mí me pasó un suceso ahora. ¿Qué le pasó? No, es que iba un señor de esos. Ya, señores, que casi no pueden usarlo. Los teléfonos son igual que yo, ¿ah? Y le llamaban, le llamaban y no podía contestar la llamada del señor. De repente, mirá, la clave se había quedado con un plátano, ¿eh? Sí, ya se venían ahí de la boca. Ah, por eso había seis. Había escondido uno. Había escondido uno y el más grande había agarrado. No había agarrado uno. Ay, de veras, extrañamos a la Erika. Se fue a bañar. No quiero grabar, güey. Se fue pa'l río a bañarse. ¿Abañarse? Pues sí. ¿Y le dijeron que le dijeron que le dijeron? Y le vuelven a llamar y el señor activa la cámara. Allá abajo íbamos a ir, pero como se fueron, ya no fuimos allá abajo. Y yo me tiro la gran risada. No me gusta reír, ¿no? Y lo peor que no disimula la Irma, porque la Irma cuando algo le da arriba le vale chunga. Y este, y le activa la, el señor va, le activó la cámara sin querer. Y en la cámara va saliendo aquella gran señora, así me la bien enojada. ¡Dios, ¿qué estás?! Ya voy a llegar, ya voy a llegar, decía la señora con el teléfono. ¡Ya voy a llegar! Así de así siempre no te aquí porás, viejo loco. Vaya, miren qué ricos van quedando estos platanitos. Ayer no le he dado vueltas. Vaya gente, ya vamos a ver cómo quedan los platanos, así que pendientes. Vaya gente. Está muy chiquita. Mira la taza que me quiere dar café la Kenia. Y la Irma de Pichal le toma, ¿eh? Yo quiero esta taza aquí, ¿ve? Vaya, ahorita vamos a seguir con el proceso de cómo se prepara la zambimba. La canoa, gente. ¿Y qué le ha agarrado a la Zufi? Vaya, el manjar de las nieves. Miren gente, yo nunca había visto esto, pero ya aprendí. Así es que dentro de poco vamos a salir a vender. A cora. Para vender. A cora no le van a rendir. ¿Ah? ¿A dos cora o la toma? ¿A tres cora? ¿A tres cora? Ahora sí, antes eran a $35. A $3 por dólar la guagua. Si son plátanos de estos pequeños, a $3 por dólar. Pero es que venden unos plátanos de primera, gente. Se van a dos cora. Son bien grandes. Porque son tres plátanos por dólar, dejo grandes. ¿Está caliente? ¿Dúdalo? ¿Dúdalo? ¿Qué meta caliente? Le echamos la leche al café. ¿Ya hubiera dado café? Sí, sirve el café. A todas les hubiera echado café primero para... ¿Vean? Sí, sirve el café de todas las casas. ¿Tiene la leche de café? La Daniela no toma café. Dijo, la Irma. ¿Vas a bajarle? ¿Con leche? ¿Con leche? ¿Con leche? ¿Con leche? ¿Con leche? ¿Con qué bajas la cacerola? ¿Qué? Ahí va con un café. Ahí a un lado, hágala nada más. Pero es que está bien caliente. Ah, sí, esa se quemó, esa se huele bien, se calienta bien. Copilla, veníte aquí. ¿Va a entrar? ¿Va a entrar? Yo tengo ahí no, ahí no, allá dentro. Ah, ¿qué quieres? No. ¿Tiene una garcía? Es que me voy a hablar al niño por aquí. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Sí. Va a comer ya. ¿Va a entrar en la cuchara? ¿Con qué? ¿Con la cuchara? ¿Con qué? ¿Con qué? Dale a la guirma. Dale a la guirma. ¿No? Dale a la guirma. ¿Tiene más plasma? Vaya, sí quedaron las canovas, gente. Quedaron de ahí bastante. Quedaron. ¿Quién más? ¿Quedaron buenas, tía Chávez? ¿Quedaron buenas? Quedaron buenas, buenas. ¿Quedaron buenas? Quedaron buenas y sabrosas. Ay, 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 ay. Vaya, hasta pan, tienen la carne ahí. Yo les iba a dar un pan. ¿Quedaron? Gracias, su pan. Miren, qué amable la carne. Nicole. Nos regaló un pan, miren. Pancito. Pan. miren, sabrosura, así quedaron todas las canoas, espero que les guste este vídeo, no olviden dejar su like, su comentario, no olviden compartir y suscribirse si no están suscritos gente, así que los vemos hasta la próxima, adiós, pateé la cola del perro, no fue mi intención